Dios es mi pastor y nada me faltará Aunque ande en sombra de muerte Siempre Él conmigo está Dios es mi fortaleza Mi refugio que me da libertad Y aunque todo el mundo me deje Con todo Dios me recogerá Y en paz me acostaré Y así mismo dormiré Porque solo tú me haces vivir confiado Y en paz me acostaré Y así mismo dormiré Porque solo tú me haces vivir confiado Likey